Abril inició con el cierre del jardín principal como medida para prevenir el COVID-19. De la misma forma, otros parques y jardines fueron cerrados en el municipio. Empresas comenzaron a resentir las medidas impuestas por las autoridades sanitarias en el estado. Se avicinaba un largo periodo donde la economía se desplomaría. Como medida de apoyo a la ciudadanía, se comenzó a repartir alimento a través del DIF municipal con su programa Un Kilo de Solidaridad. La administración municipal y asociaciones civiles harían lo propio. Por primera vez, la Semana Santa se realizó de manera virtual y no hubo las representaciones de Viacrucis en las calles, ni la procesión del silencio, todo para evitar más contagios de COVID-19. Por lo pronto, la ciudadanía seguía sin acatar las normas dictadas por las autoridades y se decidió que se multaría a quienes se negaran a seguirlas. El curso de la pandemia seguía. Todos los alumnos de los niveles educativos dejaron de asistir y el sector jornalero se encontraba indefenso y sin información de las medidas del COVID-19. De la misma forma, mariachis y grupos norteños se manifestaron en presidencia municipal, todos buscando apoyo. La situación se agravó cuando la industria cerámica, la más grande del municipio, anunció que estaba perdiendo el 70% de los puestos de trabajo que ofertaban y comenzaron a cerrar talleres, pidiendo apoyo a gobierno del estado. Apoyo que ese mes no llegaría.